Joel Martínez, presidente del Frente Estudiantil de Liberación, Amin Abel, Fela Vélez, Recinto San Francisco de Macorís, hace un llamado a estudiantes que cursan el cuarto de bachiller para que ingresen a la UAS. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, está convocando a todos los estudiantes interesados a ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a que el proceso ya está habilitado al 19 del mes de julio. Es soltar a los estudiantes de cuarto bachiller que recibieron sus pruebas nacionales en estos días de que solamente deben esperar a que salgan los resultados e inmediatamente iniciar el proceso de inscripción en la universidad. Nosotros como federación les soltamos a que estudien en esta universidad, que vengan a inscribirse a todos los estudiantes y que además aquellos estudiantes que tienen varios años fuera de la universidad o que dejaron el semestre pasado y que se encuentran inactivo, también el proceso de reingreso está abierto para el día 6 de agosto de 6 al 10. Martín expresó que el proceso de nuevo ingreso ya está habilitado hasta el 19 del presente mes. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.